hola bienvenidos a la egoteca hoy una edición especial aspirantes y suspirantes las corcholatas y los que sueñan con llegar a la grande 1 claudia sheinbaum digamos que lo suyo lo suyo no es la gracia bueno eres tímida pero te sacan a bailar no no lo es 2 marcelo ebrard otro que tiene la gracia de un elefante 3 santiago krill quiere conectar con la chaviza pero se ve viejo hasta con los viejos 4 ricardo anaya hablando de aburridos ya chole no eso de que lópez obrador es el presidente más popular de la historia 5 gerardo fernández noroña el de la boquita de fresa por lo menos el diputado le pone color pues está peor que el ine lune por el ine por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas hasta la próxima